Usted fue siempre así Te agradezco que has nacido en todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Que nada más alguno descubrí La vida en que la espero No espere que no olvide Si por usted me muero Me muero cuerpo, ríe corazón No olvide que la quiero No quiera que la olvide Y cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque hago mi cambio Porque hago mi salón Porque quiero amado lo que nadie ha vivido Yo no quiero llorar Yo no quiero faltar Solo mídeme a los ojos Que ha venido aquí a mí No quiero convencer en mí La educación Solo que tenga la parte Y el regalo de mi verdad Porque todo eso que está Y no me ha olvidado Y a mi lado más oscuro ya descubrí Que me ha olvidado No quiero hacer No quiero estar No quiero que la verdad No quiero que la verdad Y no me ha olvidado Gracias.